La Secretaría de Gobernación confirmó que ya investiga la retención de un grupo de niños migrantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estuvo rarísimo. Esto fue un hecho que hizo el personal de migración. De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, la detención de los menores fue ilegal e irregular. Y bueno, ya que estamos hablando de esos temas, México enfrenta una cuarta ola de refugiados provenientes de al menos 90 países, principalmente de Honduras, de Haití y de Cuba. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, desde el 2013 hay una tendencia a la alza en el número de solicitudes de refugio. En ese año se recibieron 1,296 peticiones. Actualmente, a la mitad del 2021 de lo que llevamos de este año, la estadística se disparó en 51,654.